Los agujeros negros son bolas oscuras gravitacionales devoradoras de materia. La mayoría de ellos están tan lejos que no deben preocuparnos, pero este sí. Te presento a Gaia BH-1, un enorme agujero negro que se encuentra apenas afuera de nuestro sistema solar. Más específicamente, lo tenemos a 1.600 años luz. Ahora, eso puede sonar como una gran distancia, pero lo tenemos mucho más cerca que cualquier otro agujero negro conocido. Lo que es peor, no sabíamos de él hasta ahora. A pesar de ser 10 veces más grande que nuestro Sol, no éramos capaces de detectar a Gaia BH-1. Los científicos suelen descubrir estas monstruosidades al detectar el gas que un agujero negro absorbe. A estos gigantes hambrientos se les llama agujeros negros activos porque se alimentan. Pero Gaia BH-1 no es uno de ellos. En realidad, es un agujero negro inactivo. Se esconde en la oscuridad, esperando pacientemente hasta que la galaxia le arroje cualquier materia cósmica de la que alimentarse. Sin embargo, algo delató la presencia de Gaia. Como sabrás, la mayoría de los sistemas estelares del universo son binarios. Eso significa que no tienen una, sino dos estrellas que orbitan entre ellas. Nuestro vecino agujero negro también hace parte de un sistema estelar binario, salvo que, en lugar de dos estrellas, dicho sistema incluye una estrella y un agujero negro. Sí, Gaia BH-1 se disfrazaba de estrella. Y aunque esta monstruosidad todavía no se alimenta de ningún gas o materia, no puede evitar sacudir un poco a su contraparte estelar. ¡Buen intento, Gaia! Pero aún así, ¡te descubrimos! En el espacio hay agujeros negros mucho más aterradores que Gaia BH-1, algunos tan extraños que ni siquiera deberían existir. Un equipo de científicos descubrió un inexplicable agujero negro increíble y le otorgó el sonoro nombre LB-1. Lo más raro de este agujero negro es que es demasiado masivo para ser real. Bien, aclaremos algunos hechos. Sabemos que existen dos tipos conocidos de agujeros negros. Los agujeros negros estelares son los que surgen cuando una estrella masiva muere y están en todos los rincones del universo, incluyendo a nuestra Vía Láctea, donde podría haber hasta mil millones de ellos. Estas atrocidades pueden tener un tamaño entre 10 y 24 veces el de nuestro Sol. La otra clase de agujeros negros son los supermasivos. Estos gigantes reposan al centro de casi todas las galaxias, incluyendo la nuestra. Realmente no sabemos cómo se producen, pero sí que son inimaginablemente enormes. Miles de millones de veces más grandes que nuestro Sol. Sin embargo, LB-1 no se ajusta a ninguno de estos tipos. Con 70 masas solares, es demasiado grande como para ser considerado un agujero negro estelar, pero muy pequeño para ser uno supermasivo. Los científicos se rascaron la cabeza intentando explicar este fenómeno. Algunos teorizaron que podría no ser un solo agujero negro, sino dos orbitando entre sí. Otros sugirieron que LB-1 nació de una gigantesca estrella que estaba en proceso de convertirse en agujero negro. Bueno, la respuesta era más simple de lo que pensábamos. LB-1 no es para nada un agujero negro. Más bien, la ilusión óptica generada por dos raras estrellas orbitando entre sí. Es un sistema estelar único a nuestros ojos. Y cuando los científicos dijeron que habían encontrado un agujero negro improbable, bueno, estaban equivocados. Pero, por favor, ¿cómo podríamos culparlos? Es difícil estudiar un objeto a 15.000 años luz de distancia. Los errores pueden suceder. La buena noticia es que, después de todo, LB-1 no trastornó nuestra comprensión de los agujeros negros. Esto no significa que los agujeros negros dejen de volarte la cabeza. ¿Recuerdas al que está en el centro de la Vía Láctea? Se llama Sagitario A estrella. Es del tamaño de 4,5 millones de soles y tan grande y brillante que hasta lo hemos fotografiado. Sí, el monstruo gravitacional de la Vía Láctea es el primer agujero negro en sonreírle a una cámara. Pero recuerda que siempre hay un pez más grande en el universo. Sagitario A estrella podría ser el monstruo más enorme que habita nuestra galaxia, pero ni siquiera se acerca a otras bestias que son en verdad gigantescas como Ton 618. Este agujero negro está devorando materia a 10.000 millones de años luz de nosotros. Es tan brillante como 140 billones de soles, tanto que eclipsa a su propia galaxia. ¿Y su masa? 66.000 millones de veces la de nuestro Sol. Sí, tal como lo oyes. Ton 618 es impresionantemente grande. Cuando los científicos lo descubrieron, se preguntaron si era posible la existencia de otros agujeros negros masivos. Por supuesto, el nombre supermasivo no haría justicia a la versión de estos objetos aún más grandes, por lo que los astrónomos se inventaron un nombre genial para ellos. Agujeros negros estupendamente grandes o slabs, por sus siglas en inglés. Y luego, encontraron uno. Hazte a un lado, Ton 618. Ha llegado un nuevo agujero negro gigantesco a la ciudad. Esta monstruosidad tremendamente grande reposa al centro de la galaxia Fénix A a unos 8.500 millones de años luz de distancia de nosotros. Es casi imposible imaginar lo enorme que es esta cosa. Los científicos creen que tiene la masa de 100.000 millones de soles. Es que es mayor a la de algunas galaxias y no dejará de crecer. El horizonte de eventos de este agujero negro al centro de Fénix A también es incomprensiblemente enorme. Tiene un diámetro cercano a cien veces la distancia entre el Sol y Plutón. Si viajaras en una nave espacial de SpaceX y pretendieras atravesar este agujero negro, tardarías 2.500 años en completar esa travesía. Sí, tenemos la suerte de tener a este slab tan lejos que no debe preocuparnos que se trague todo nuestro sistema solar. Pero hay otros dos agujeros negros supermasivos muy cerca de la Tierra y están en curso de colisión entre sí. Claro que cuando digo muy cerca de la Tierra, me refiero a 500 millones de años luz de distancia. Es lejos, ya sé, pero igual es un poco aterrador. Y ya hablando en serio, no sabemos lo que sucede exactamente cuando dos agujeros negros supermasivos colisionan. Nunca hemos presenciado alguna fusión completa de gigantes supermasivos. Los científicos piensan que bailarán en pareja durante unos 200 millones de años antes de, al final, hacerse uno solo. Pero mientras los agujeros negros se unen en espiral, enviarían enormes ondas gravitacionales a través del espacio. Las olas serían tan grandes que podríamos detectarlas desde nuestro vecindario planetario. Y esa ni siquiera es la parte más aterradora. Fusiones como esta ocurren todo el tiempo y en este momento la Vía Láctea está en curso de colisión con nuestra vecina Andrómeda. Cuando estas dos galaxias se conviertan en una, ¿qué pasará con los agujeros negros supermasivos en sus centros? ¿Se fusionarán también? ¿Un evento como este haría trizas todo a su alrededor? Apuesto a que eso es lo que mantiene a los astrónomos despiertos todas las noches. Sí, nuestra galaxia está condenada. Pero, ¿cómo se verá este escenario de fin del mundo? ¿Sabes qué? Dejaré esa historia para un nuevo episodio de… ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.